Para nosotros es un sueño estar en La Habana, primero como lugar, segundo también como realizador, poder estar en un festival tan importante. A mí me emocionó mucho, cuando me enteré que quedó seleccionado me mandaron el mail, me emocionó mucho. Fue una sorpresa increíble, no me la esperaba absolutamente, digo, estar acá es una sorpresa, un honor, un privilegio hermoso. Porque el festival para mí es muy importante, dentro de lo que es Latinoamérica me parece que es uno de los festivales más importantes. Mi nombre es Joaquín Zelaya, soy uno de los directores de Papá consiguió trabajo en Marte. Por supuesto que es muy reconocido el festival y es uno de los pocos en Latinoamérica que yo creo que tiene que ver con la tradición que tiene Cuba con el cartel y el cartelismo históricamente. Y bueno, esperamos que nos vaya bien. Saber que hay gente que está produciendo también en estos momentos es como, uy, bueno, dale. Pero bueno, sabemos que es difícil porque hay muy buen nivel en general, tanto de cine como cortometrajes y de animación. Yo vengo mandando al Festival de La Habana hace muchos años. En Argentina podemos decir que es un país privilegiado por poder alcanzar la ley de cine en el 94. Me dedico a lo que es la gráfica de cultura generalmente, diseño de libros, gráfica para cine y para música. También un poco de ilustración. El cortometraje que estoy presentando acá es un cortometraje de ficción y narra el encuentro entre una pareja, Juan y Malena, en donde pasan un último día juntos antes de que ella se vaya de viaje. Nosotros ganamos un concurso del Inca que nos financió el proyecto. Sobre todo en Argentina hay una fuerza colectiva muy fuerte, muy fuerte que a mí me hizo muy fuerte y me enseñó del oficio y de cómo manejarme en el oficio y de tener una red muy fuerte a la cual poder acudir. Yo soy el director de arte, el es guionista y bueno, nos complementamos en este equipo. Bueno, en este caso es el segundo cartel que hago con la misma directora. Tenemos unos fondos específicos que posibilitan una producción importante de películas. Nada, es la idea de pulir un mensaje que de alguna manera represente una puerta de entrada a la película. No un pedazo de la película, sino que la experiencia empiece ahí, en el cartel. Y de eso, eso posibilitó el nuevo cine argentino que llegó a todo el mundo y poder tener películas en los Oscars y en Cannes, en un montón de festivales importantes. Muchas mujeres que hoy en día se están animando y están realmente creyendo en su voz y en su talento y en lo que pueden hacer. Y eso me parece que a mí por lo menos, en mi edad, es algo que realmente tengo muy... No me cuestiono, ¿no? No me cuestiono de que las mujeres podamos hacerlo y de que tengamos un rol y que tengamos que seguir luchando por esos lugares, por esos espacios. Ok, bueno. Bueno, el cine argentino tiene mucha incidencia en la región, en Latinoamérica. Por suerte tenemos el Instituto Nacional de Cine, que tiene sus falencias, pero además tiene también sus virtudes. De hecho, nosotros dos, los directores de Papá Consiguió el Trabajo en Marte, somos dos directores que venimos de clase media, de hijos de trabajadores y trabajadores. Y sin el Instituto Nacional de Cine sería imposible para nosotros poder entrar en la industria y poder hacer nuestras realizaciones. También una cuota de pantalla, que cada país le diga a cada plataforma que cierto porcentaje tiene que ser de películas de ese país. Porque eso es importante para no tener una cultura extranjera que te domine. Obviamente está bueno poder ver películas de todo el mundo. Yo me encanta que acá haya películas de todo el mundo. Cuando empecé a estudiar cine ya era algo que se debatía mucho también en las aulas, digo, con las compañeras. Entonces, a mí me sirvió mucho ese entorno. Pero es importante cuidar la cultura de cada país, de cada nación, de cada pueblo y la distinta interculturalidad que hay en cada país también. Tengo ganas de volver a Argentina en realidad porque realmente veo que se está produciendo mucho, sigue habiendo mucha gente que se está moviendo, se está creando un montón. Para que sea más diversa la mirada y no tener una mirada sesgada, que desde solo un punto de vista o solo un imperio y demás, que bueno, hay que luchar con eso, hay que luchar por cultura soberana. Y para la cultura soberana necesitamos que haya impuestos a las plataformas para hacer cine de cada país. Entonces, es importante defender al Inca con sus dificultades, con sus diferencias, pero siempre en defensa porque habilita también que el cine no sea parte solamente de un sector de la sociedad, sino que se amplíe porque todos tenemos cosas que contar. Entonces, está bueno eso. Argentina siempre tiene para poner o para mostrar directores y directoras muy interesantes de todos los estilos, desde animación, documental, terror, ficción, más romántica, lo que quieran. Entonces, es bueno que justamente el Inca, de hecho, nosotros llegamos a La Habana también gracias al subsidio que nos otorgó el Inca para poder viajar. Entonces, dependemos mucho de ese organismo y sostenemos que es el organismo más importante que tiene Argentina y hay que defenderlo a toda costa. Y laboralmente fue difícil, tuve situaciones donde me han agarrado, yo era foquista y me han agarrado la cámara de la mano o el tripo de la mano porque yo era físicamente más débil y no podía llevarlo. A pesar de las dificultades financieras y económicas complicadas que estamos viendo en Argentina, siempre, digamos, los gobiernos populares tienen otra mirada sobre la cultura, ¿no? Y bueno, hay más desarrollo, hay más posibilidades y desde que está Tristán, bueno, empezaron a andar un poco mejor las cosas. Mira, lo que se hace es, primero es importante, tanto las películas grandes, por ejemplo, son importantes en 1985 porque permite justamente que las películas pequeñas puedan vivir detrás de esa película porque se llena la sala de cine. Entonces, no sé, el cine, por ejemplo, el Gammon se llenaba y otras películas menores pueden compartir esa sala que está llena. A mayor escala de público, mayor es el presupuesto. A menor escala de público, menor es el presupuesto. Al mismo tiempo, también cada uno compite y tiene puntaje dentro. Por ejemplo, si uno tiene una película documental, es tantos puntos. Si uno tiene una ficción o una ópera prima, es tantos puntos. Entonces, es como una escala que se da, vendría a ser como un currículum que se tiene en cuenta a la hora de competir. Entonces, esa es la posibilidad que te da el Inca, ¿no? Que todos compitamos y es tan importante 1985 o Zama de Lucrecia Martel como son importantes las menores. Y las menores necesitamos justamente esos monstruos porque son los que llevan el público. Y de ahí podemos sacar conexiones. Y de ahí el cine argentino se hace grande. Entonces, de esa manera, para mí es vital que esté Lucrecia Martel, que esté Cifrón. Es muy necesario esos directores y directoras. Porque a nosotros nos permite, primero, aprender. Y, segundo, seguir existiendo. Y seguir contando nuestras cosas de nuestras formas. Menor, o sea, peor, mejor, pero de nuestras maneras. Si no estuvieran ellos, sería imposible para nosotros. Así que yo, por mi parte, estoy más agradecido que existan esos directores y directoras tan importantes.